El alcalde de Tarifa, el teniente de alcalde Jorge Benítez y el concejal Ricardo Silva han dado la bienvenida en el ayuntamiento de Tarifa al alcalde del municipio portugués de Lagos. Lagos está en el Algarve portugués, en la costa atlántica, y además de ser un municipio turístico como Tarifa, también comparte un problema, la presencia ahora de la alga invasora. Lagos comienza a padecer las arribazones y todos los efectos adversos que ya se conocen bien en la costa del Estrecho. Por eso han venido a Tarifa para preguntar y saber más y conocer qué alternativas existen para controlar o paliar al menos los efectos adversos de este fenómeno. Y en la cita de ayer no podía dejar de estar el conservacionista y profesor en el SEPER de Tarifa Antonio Vegara, el proyecto emprendedor de Vegara, de la mano del grupo de alumnas del SEPER, comenzó con las especies de algas autóctonas, pero la llegada de la invasora les ha obligado a aprender e incluso a adaptarse, intentando de alguna manera sacar partido a algo que se antoja irremediable. Estamos con la inestimada colaboración y participación, como no podía ser de otra forma, porque Antonio Vegara es muy conocedor, muy conocedor del problema que estamos padeciendo aquí con el alga, les dio una... bueno, a todos, incluidos los que estábamos aquí presentes también, no solo a quienes nos visitaron, sino a nosotros mismos. Una clase magistral de qué es lo que estamos viviendo con el problema del alga, ya desde un punto de vista científico, ya no solo económico y social, sino desde el punto de vista científico. Y fue una información que les vino, verdaderamente les vino muy bien, porque pienso que ellos venían con otro concepto, venían con otra idea y aquí pues se les estuvo trasladando datos concretos, informaciones que bueno, que reconocieron que les sería de grandísima ayuda. La Goa es un municipio pequeño de Largarve portugués, vive en un 90-95% económicamente, vive del turismo, de la pesca muy poquito y entonces pues, bueno, pues lo que ya conocemos desde el punto de vista económico y social pues está suponiendo un lastre y un perjuicio muy importante. Ayer tuvimos una reunión aquí con el alcalde de la Goa, de un pueblo de Largarve portugués, que bueno, que ellos le han empezado bastante tarde el tema de las algas y están muy preocupados porque le influye muchísimo en el turismo y tenían pocas nociones del tema de las algas y entonces aquí el amigo le dio una información bastante importante y yo creo que fue una reunión muy constructiva, por lo cual ellos quieren incluso trabajar con una mesa de trabajo aquí con el ayuntamiento para todo lo que nosotros vayamos consiguiendo o teniendo información tanto técnica como pues pasársela a ellos y ellos también van a hacer, allí tienen un tema que no tiene las mismas leyes que aquí en España, allí no tienen ninguna legislación todavía en el tema algas y bueno, yo creo que ellos están muy preocupados porque tienen una invasión bastante grande y tienen mucha preocupación del turismo y bueno, yo creo que fue bastante interesante, venía acompañada de unos técnicos, de un biólogo y unos técnicos suyos y bueno, yo creo que fue importantísimo. En Tarifa y desde distintos foros se defiende la valorización como mecanismo válido para paliar las consecuencias del alga a largo plazo. Son muchos los proyectos presentados que se basan en el reciclaje y en el uso de la rugulopteryx o camurae como materia prima. No existe aún permiso para llevarlos a cabo. Hay universidades que están colaborando en la investigación, IFAPA, el instituto también que tenemos aquí en el puerto de Santa María, están continuamente investigando sobre el tema este del alga y bueno, ya Antonio, como digo, Antonio Vergara quedó en pasarles toda la información que seguro les iba a ser de mucha ayuda. Nosotros ya desgraciadamente tenemos ya un largo recorrido desde el año 2016 con esto de larga y bueno, nosotros encantados de compartir y ayudarles en lo posible para que este tema les afecte lo menos posible. Eso sí, a pesar de la experiencia y el conocimiento acumulados ya en la costa del Estrecho sobre este asunto, también es cierto que el comportamiento de esta misma especie en la costa atlántica no tiene por qué ser el mismo.